Diccionario. Arroba diccionario. Pardusco es un adjetivo que describe un color que se encuentra entre el gris y el marrón, con un tono apagado y terroso. Este color puede ser descrito como un matiz sutilmente marrón o grisáceo, que no es demasiado brillante ni saturado. En general, se utiliza para referirse a tonalidades que evocan una sensación de neutralidad o de conexión con la Tierra, y que suelen ser empleadas en contextos donde se busca una apariencia más sobria o natural.